Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Toni Uribe, especialista de impacto social en Pacto Mundial México. Estamos muy contentos por traerles la segunda edición de nuestro reto contrarreloj, una dinámica que queremos que sea rápida, efectiva, que vaya al punto. Y en esta ocasión el tema es políticas orientadas a la familia y para esta ocasión tenemos el apoyo de UNICEF y de una experta que ha trabajado en muchos años en este tema, en específico en el INCO. Bueno, ahorita vamos a comenzar con un mensaje de Román Civil, él es especialista de alianzas corporativas en la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Así que pues cedo la palabra a Román. Adelante, Román. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? De verdad es un gusto estar hoy acompañándoles. Desde UNICEF creemos que las empresas pueden hacer la diferencia para la niñez y acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Para ello trabajamos con las empresas en dos líneas. Primero, asegurando que respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y para ello los invitamos a analizar sus impactos en la niñez y poderlos revertir en el marco de los principios empresariales y derechos de la niñez. También colaboramos con las empresas para que puedan contribuir con sus recursos financieros y no financieros a las prioridades de UNICEF para la niñez. Hoy vamos a platicar en particular cómo las empresas pueden contribuir al bienestar de la niñez a través del apoyo que proveen a sus padres, madres y a sus cuidadores. UNICEF tiene para las empresas cinco pedidos en cuanto a la corresponsabilidad de las empresas en los sistemas de cuidado y políticas de trabajo amigables con la familia. Primero, tiempo. Cómo las empresas pueden apoyar con licencias para padres, para madres, para cuidadores y flexibilidad de tiempo para que puedan atender las necesidades familiares que tienen. Cuidado. Asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a centros de cuidado y desarrollo infantil asequibles, accesibles y de calidad. Lactancia, donde las empresas pueden apoyar con licencias extendidas para las mujeres que amamantan a sus hijos y con flexibilidad para las que se quieren extraer la leche en el lugar de trabajo, lugar, flexibilidad y apoyo de la empresa. Con recursos económicos, ver cómo la empresa puede apoyar a los cuidadores, padres, madres, a pasar los momentos específicos de la desarrollo de sus hijos y aportando algún apoyo económico en estos momentos más importantes. Entendiendo que en los contextos en los cuales vivimos, sus hijos de los trabajadores no siempre tienen acceso a todos sus derechos y la empresa puede ayudar a cumplir con este respecto. Finalmente, promoviendo hacia sus empleados una educación sin violencia. La empresa puede, como parte de los cursos que está impartiendo a su masa laboral, compartir tips, compartir cursos, compartir herramientas para padres, madres y cuidadores para que puedan aportar a sus hijos una educación sin violencia y cariñosa. Estamos muy entusiasmados de poder hoy participar en esta reunión y seguiremos aquí pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Román. Bueno, también un poco para explicarles un poco el formato, vamos a tener dos expertas que nos estarán platicando y para ellas también es el reto principal porque tendrán dos minutos para responder las preguntas que ustedes nos hicieron llegar y vamos a comenzar con su cálcula del tiempo porque ahora les voy a dar un minuto a cada una para presentarse. Quiero comenzar con Francesca. Adelante, por favor. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias a todas y todos por tomarse el tiempo de estar aquí y de aprender sobre este tema. Por supuesto, es un gusto compartir panel nuevamente con Fátima y también agradezco a Román por parte de la oficina regional de UNICEF por esta introducción que nos acaba de dar. Yo soy Francesca Romita, soy oficial nacional de responsabilidad social corporativa, oficial de alianzas corporativas y mi trabajo justo es con sector privado para apoyarles en la implementación, en esta mejora, identificación de sus impactos hacia derechos de niñas, niños y adolescentes y por supuesto pues darles todo el acompañamiento técnico para hacer de estas políticas una realidad en sus empresas y poder pues cambiar la realidad y cambiar la narrativa y hacer pues de las empresas un mejor lugar para todas y todos empresas, familias y por supuesto pues niñas, niños y adolescentes. Así que muchísimas gracias y encantada de estar aquí. Súper, muy bien y en el tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias Francesca. Ahora le cedo la palabra a Fátima. Fátima, igual tienes un minuto para presentarte. Adelante. No, pues muchísimas gracias a Pacto Mundial y a UNICEF por la invitación a este panel, a Francesca. Sin duda a mí también me emociona mucho estar de nuevo compartiendo panel y gracias a todos ustedes que nos están viendo hoy y que pues esperemos que los podamos hacer reflexionar en estos temas que sí son pues para nosotras importantísimos. Yo soy Fátima Mase, soy economista especializada ya desde hace muchos años en temas de inclusión y desarrollo social. Trabajé por más de 10 años en el LIMCO, en donde es el Instituto Mexicano para la Competitividad, en donde pues dediqué una buena parte de mi agenda de investigación a entender cómo podemos hacer los centros de trabajo que sean mucho más incluyentes para las familias, que abran oportunidades para las mujeres y que pues ofrezcan empleos de calidad. Y en ese sentido pues entender o cómo se pueden incorporar este tipo de políticas y acciones a los centros de trabajo pues es muy importante. Buenísimo, muchas gracias. No sé el ruidito luego que hace. Y pues bueno, ahora entraremos en materia con las preguntas. Para las preguntas, tienen un poquito más de tiempo, tienen dos minutos y quisiera arrancar con la primera para Fátima y que nos expliques un poco tal cual. ¿Qué son las políticas orientadas a la familia? Para esto tienes dos minutos. Adelante. Gracias, Toni. Pues a ver, las políticas orientadas a la familia se pueden entender como aquellas acciones, aquellas políticas corporativas que permiten integrar la vida familiar con la vida laboral de una persona, ¿no? De un colaborador. En el fondo son acciones o son medidas que reconocen que un colaborador o una colaboradora es una persona en donde su trabajo es solamente una dimensión de todo lo que hace y todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Son medidas también que reconocen que todo lo que tiene que ver con los cuidados del hogar, de los hijos, de los familiares, pues son, es en sí, digamos, los cuidados son un trabajo en sí que requieren esfuerzo, que requieren tiempo y además que son profundamente inciertos, ¿no? En cualquier momento un niño o una niña se puede enfermar y entonces hay que faltar al trabajo. En cualquier momento algo puede suceder en la familia y entonces nos cambia la dinámica de lo que teníamos previsto para ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizan estas políticas? Pues en realidad pueden tomar muchas formas porque en realidad pues se tienen que adaptar estos contextos, se tienen que adaptar al tipo de trabajo de un centro de trabajo, incluso dentro de una empresa habrá ciertas medidas que aplican para los trabajos corporativos, ciertas que apliquen para los trabajos más en planta, pero en realidad lo que buscan es esto, ¿no? Que realmente, que una persona no pueda balancear hasta cierto punto o pueda integrar lo que tiene que hacer dentro del trabajo con lo que hace dentro de la casa y que no sienta una tensión en donde se tenga que deshacer, digamos, para poder cumplir con ambas responsabilidades. Excelente, y sobre el tiempo. Muchas gracias, Fatima. Ahora quisiera pasar con Francesca. Y Francesca, otra pregunta que nos hicieron llegar por acá es un poco relacionada pues con el business case, ¿no? Entonces es, la pregunta es, ¿por qué invertir en políticas orientadas a las familias es bueno para todos? Adelante. Muchas gracias. Pues sí, justo un poco lo que decía Fatima, ¿no? Estas políticas son importantísimas para las familias, para mamás, papás, cuidadores. Entonces el impacto pues hacia los derechos de niñas, niñas y adolescentes es precisamente este. Pero hoy me gustaría enfocarme en el beneficio que estas políticas también traen para las empresas. Entonces hemos visto que al implementar estas políticas orientadas a las familias en los lugares de trabajo, hay un beneficio directo para las empresas. Y en lugar de verlo como un gasto, véanlo como una inversión. O sea, al final es rentable. Y hemos visto que aquellas empresas que tienen estas políticas aumentan la productividad en las y los trabajadores. Hay también índices de reclutamiento, retención de talentos. Al final creo que es uno de los retos dentro de las empresas. Y estas políticas ayudan a retener el talento. Y también ayudan a que aquellas mujeres que están regresando de una licencia de maternidad, pues sean incentivadas y tengan incentivos adicionales para realmente reincorporarse a la vida laboral, ¿no? Al sector formal. Que esto es uno de los retos principales que tenemos en torno a la participación de la mujer y en torno al impacto de la participación de la mujer en la economía. También se han notado, pues, cambios mejor en la salud de las y los colaboradores, incrementa el sentido de pertenencia, el sentido de lealtad. Por supuesto que hay, pues, aumento en las ganancias. Y un tema importantísimo es la igualdad de género. Al final estas políticas ayudan también a reducir la brecha de desigualdad de género que lamentablemente, pues, tenemos en nuestro país y que todavía es bastante grande. Entonces, tenemos ejemplos, y aquí hablando como muy concretamente, Román lo mencionaba, ¿no? Las políticas de lactancia, por ejemplo, en el trabajo, se ha demostrado que las empresas con un programa de apoyo a la lactancia, el retorno, el ahorro, es de un promedio de tres dólares por cada dólar que invierten. O, por ejemplo, en los casos de la instalación de centros de atención infantil, un productor textil redujo la rotación de un personal en un tercio. Entonces, estos son ejemplos precisamente de cómo el implementar estas políticas impacta positivamente al interior del lugar de trabajo. Entonces, yo creo que ahora más que nunca con la norma, por ejemplo, la norma 025, la norma 035, es importante poner al colaborador, a los colaboradores y colaboradoras al centro de la empresa y entender que, pues, si nosotros trabajamos en pro de, pues, el bienestar de nuestros colaboradores y de las familias, pues, vamos a tener un retorno a la inversión. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Francesca. Qué importante es esto de considerar a la persona como persona integral, ¿no? Y, bueno, para seguir en esta importancia de la temática que hoy les traemos, quisiera preguntarle a Fátima cuáles son los impulsores principales de las políticas orientadas a la familia. Adelante. Muchas gracias. A ver, pensando en impulsores, realmente creo que hay muchas maneras en las que se puede, se puede interpretar, porque hasta cierto punto, pues, estamos hablando también como de cuáles son los drivers, ¿no? Para que una empresa decida incorporar este tipo de medidas. Y contestando en ese sentido, creo que lo primero es decir, hoy creo que las empresas están frente a un reto bien importante porque el talento quiere otras cosas. Ya no es nada más un empleo súper bien pagado, aunque tengas que dejar tu alma ahí. Realmente, cada vez, y entre más generaciones jóvenes entran a la fuerza laboral, les interesa tener un trabajo en donde puedan hacer una diferencia, en donde se les valore como personas y no nada más como colaboradores. Entonces, creo yo, y el hecho de hablar de políticas orientadas a la familia, pues, muchas veces pareciera que están acotadas nada más para aquellos que somos mamás, papás. Y realmente no, porque creo que hasta cierto punto este tipo de políticas cambian la mentalidad y la manera en la que se trata la fuerza laboral, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con políticas de flexibilidad que terminan beneficiando a cualquier colaborador, independientemente que tenga hijos o no. Entonces, en ese sentido, yo diría que el segundo impulsor lo pondría como la tecnología y la pandemia. Porque la verdad es que la pandemia nos dio un experimento social global fuertísimo, en donde todas las empresas que querían seguir operando tenían que identificar una manera, pues, diferente de operar, ¿no? Sobre todo en los contextos o en países como en México, en donde estuvimos cerrados mucho tiempo. Entonces, y creo que ese momento nos dio, nos dejó claro que sí se puede y que la tecnología está ahí, la creatividad está ahí. Y entonces creo que es el tipo de cosas que se deben de tomar en cuenta para poder diseñar políticas que realmente se ajusten a las necesidades de cada plantilla laboral. Y el tercero que yo diría es, pues, todo este tema como de la Agenda 2030, los pilares ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, hay un montón de fuerzas que están pidiendo mejores empresas, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de políticas permiten cumplir, digamos, hasta cierto punto con esos requisitos y presentarse a los consumidores, a los inversionistas, como una empresa mucho más responsable que realmente está haciendo cambios importantes para las personas que trabajan en su fuerza laboral. Excelente, en el tiempo también. Muchísimas gracias, Fatima. Y siguiendo justo, ¿no? Con esta, pues, ahora sí que la pandemia nos vino a cambiar en muchos sentidos y abrió horizontes. Yo quisiera también preguntarte, Francesca, ¿qué políticas orientadas a la familia son? Las más sencillas, prácticas, puntuales e incluso económicas que las empresas pueden comenzar a implementar desde ya sin importar siquiera el tamaño de la misma empresa. Adelante. Muchas gracias, Toni. Precisamente lo que comentaba Román en la introducción, las políticas que estamos promoviendo, digamos que las, que son cinco puntos principales. En primer lugar, las licencias parentales extendidas. Aquí lo que estamos abogando es que las empresas puedan brindar el mismo tiempo a las mamás y a los papás. Porque al final, si nosotros solo brindamos las licencias de maternidad, pues seguimos reforzando el rol del hombre como proveedor y no como cuidador. Entonces debemos de igualar, de intentar igualar o de intentar aumentar la licencia de paternidad también. Entonces, pues en primer lugar, estas licencias parentales que permiten, pues, tener este tiempo de apego, este tiempo de cuidado, distribución de las tareas del hogar, de cuidados, etcétera, ¿no? Para ambos. En segundo lugar, y por qué también pedimos que sea de al menos seis meses, porque tiene un vínculo directo con las tasas de lactancia. Al final, la recomendación de UNICEF y de LAUS es que las mujeres puedan dar seis meses de lactancia materna exclusiva a sus bebés. Entonces, aquí, al tener una licencia más larga, pues esto nos permite, como nos permitiría aumentar los índices de lactancia. Pero no olvidar que la lactancia no solo es una tarea de las mujeres. La lactancia necesita del apoyo de toda la sociedad y el lugar de trabajo es uno de los lugares principales en donde debemos facilitar espacios que sean dignos, higiénicos, para que las mujeres puedan extraerse la leche y continuar con su lactancia hasta los dos años o más. Entonces, aquí la recomendación es que sean las mujeres quienes determinen cada cuánto necesitan extraerse la leche y hasta cuánto tiempo, o sea, más allá de los seis meses, en los lugares de trabajo. Por supuesto, trabajar en un lugar libre de discriminación para aquellas mujeres que están en etapa de lactancia. En tercer lugar, es la instalación de centros de atención infantil o guarderías. Estos espacios accesibles, asequibles y de calidad que permitan que también el lugar de trabajo sea un lugar seguro para las familias. Y a nosotros tener resuelto el tema de cuidados, realmente nos podemos concentrar y enfocar en nuestro trabajo. Para esto vamos a lanzar una guía próximamente para apoyarles con, pues, estos métodos y modelos que pueden implementar en sus lugares de trabajo. En cuarto lugar, son las asignaciones salariales, o sea, adicionales al salario que permiten aumentar temas de nutrición, de salud, para aquellas personas que tienen niñas y niños pequeños, sobre todo, pero para las familias. Y en último lugar, el tema de crianza positiva. Al final, nosotros podemos brindarles herramientas para que a través de sus empresas podamos tener mamás, papás y cuidadores mucho mejores herramientas para cuidar de nuestros hijos e hijas. Excelente. Muchísimas gracias, Francesca. Creo que nos dice súper información y son cosas que se pueden hacer desde ya que no necesitan ni gran inversión ni mucho tiempo, y que pueden beneficiar desde ya tanto a los trabajadores como a sus familias como a las infancias. Y bueno, pues ya para concluir, yo quisiera que nos dejaran ahora sí que en dos minutos sus últimas reflexiones o un mensaje para quienes nos están escuchando. Adelante, Fátima. Bueno, pues yo creo que esto, creo que con este rebote de ideas, creo que espero que siempre, digamos, como este gusto o esta necesidad de pensar cómo, qué pueden incorporar de este tipo de medidas que pueda beneficiar a las familias de su comunidad, de su propia plantilla laboral. Creo que realmente UNICEF tiene un montón de recursos, empezando por un autodiagnóstico que te quita el tiempo, ¿no? Las tareas de decir cómo puedo leer las necesidades de mi empresa. Y creo que ese siempre es un muy buen primer paso. Y el segundo paso, que también es importante, es reconocer, como bien decía Francesca, que no todo esto arranca desde medidas que son costosísimas, o que eso hay que dejárselo nada más a las empresas grandes y que ya tienen una gran infraestructura, digamos, o llevan muchos años metidos en esta agenda. Porque en realidad no, hay muchos, probablemente hoy no se puede cubrir una licencia de paternidad extendida o igual a una licencia de maternidad, y eso está bien, pero hay otras cosas que se pueden hacer, que podrían hacer una gran diferencia para las mamás y los papás que trabajan en sus empresas. Así que creo que el límite lo ponen ustedes, y es algo que es viable. Hay muchos ejemplos ya, y que creo que vale la pena, que en la medida en la que se involucren en esta agenda, pues las vean para ver cómo pueden aterrizar a sus propios lugares de trabajo. Así que pues, mucha suerte en este proceso, porque es un proceso y realmente no es cualquier cosa, pero pues dar el primer paso de siempre es muy importante. Excelente. Muchísimas gracias, Látima. Y Francesca, tus últimas reflexiones, mensaje que quisieras que se llevaran. Muchas gracias. Y bueno, en este corto tiempo es un reto también transmitirles, ¿no? Todo lo que pueden hacer. Yo los invito a que se acerquen a UNICEF para conocer más sobre estas herramientas. Vamos a hacerles llegar a través de Tony, pues, todos los complementos, herramientas, guías que hemos desarrollado. Pero no quiero dejar de mencionar como tres cosas principales. En primer lugar, implementar estas políticas con perspectiva de género. O sea, al final no vamos a lograr reducir esta brecha de desigualdad si no pensamos en el tema de cuidados como una responsabilidad compartida. Entonces, ese sería como el primer mensaje. El segundo mensaje, creo que estas políticas deben implementarse pensada para todas las personas dentro de la empresa. No quedarnos solo en el corporativo, sino que también implementar estas políticas en las plantas, en las fábricas, o sea, en todos los niveles de la empresa, me parece que es fundamental. Y en tercer lugar, pues, también empezar a tener indicadores, ¿no? Que nos permitan, pues, medir, pues, el bienestar, la productividad de los colaboradores, pues, analizando este costo-beneficio, ¿no?, de implementar políticas orientadas a las familias en los lugares de trabajo, no solo en temas como directamente de ganancias financieras. Porque al final este salario, que también muchas veces, pues, es llamado, ¿no?, el salario emocional, me parece que juega un papel fundamental, al final, al considerar temas como retención, disminución de ausentismo, etcétera. Entonces, empiecen a tener estos indicadores dentro de sus empresas y, por supuesto, pues, fomentar ambientes libres de diseminación, pues, a través de concientización de derechos. Muchas veces las personas no saben, ¿no?, que tienen derechos y que tienen, pues, este tipo de políticas dentro de la empresa. Y, pues, el reconocimiento del tema de cuidado como una forma valiosa de trabajo, permitiendo que los trabajadores, tanto mujeres como hombres, sobre todo, pues, logremos este equilibrio entre las actividades remuneradas, entre el tema de cuidado. Entonces, pues, muchísimas gracias. Les dejamos aquí, pues, estas primeras ideas, pero, pues, estamos también para apoyarles, dándoles, pues, este acompañamiento técnico en todo este proceso, ¿no?, que requiere de un gran esfuerzo y, pues, y voluntades en todos los niveles de la sociedad. Entonces, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Buenísimo, Francesca. Muchas gracias. Esperemos que las empresas apoyen esta oferta de apoyo técnico que aquí encontraremos con ustedes. Yo también me quedo un poco con, pues, con este sentido de pensar que todos y todas vamos a requerir cuidados y vamos a cuidar a alguien, ¿no?, en cualquier etapa de nuestras vidas. Entonces, sí me encantaría que las empresas, pues, comenzaran a platicar de estos temas y a sensibilizarse. Y creo que hoy hicieron un gran trabajo ustedes dos y Román al presentar este tema. Ojalá este, ojalá hagamos el ruido necesario para seguir adelante. Como también, como mencionó Fátima, pues, tenemos, este, vamos a dejarles las herramientas que se mencionaron, los recursos, también para que ya con más calma también los revisen. Vamos a poner un QR ahorita por si también sienten que no se cubrió alguna pregunta de las que nos hicieron llegar. Este, también van a tener los recursos. Y si no, igualmente, también vamos a compartirles los contactos de quienes estuvimos aquí participando. Pues, muchísimas gracias a las dos. Creo que fue una gran sesión. Este, y bueno, esperamos volverlas a ver próximamente por aquí, en otros formatos tal vez. Y, bueno, eso sería todo por ahora. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bye. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!